No papi, llegamos a la playa, echamos lo que es un repinzón, un caldo de cuatete, ¿qué te parece? ¡Una cráfraga, tu actitud tronca, la guamita! ¡Oh my God! ¡Es hermosa! ¡Te amo, bebé! Le va a hablar, vamos a ver si ya es chocante la morra. ¡Hola! No papi, yo le iba a hablar, ya no hablo, no papi, yo le hablo. No papi, ese vato no tiene labia, guachale. Espérame, ven. Vamos a ver, vamos a ver si lo captan. Hola. Este, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Luis, fíjate, me acabo de hacer un tatuaje, pero fíjate que no llevo un movimiento. ¡No, no papi, no hay nada! ¡No papi! No, papi, no hay nada. No, papi, ¿no? Clarito, ¿viste que tú dices, Cira? ¡Ay, ay, ay! De que no está bonita la morra. ¡Ah, ¿tá está fea? ¡Tá fea! ¡Qué chocante, pues! No papi, Cira, lo que ella quiere es salir así como yo. ¡Papi, aguanta, mira! Te voy a enseñar a poner atención. ¡Qué yo negro, papi! ¡Qué, yo negro! ¡Qué, yo negro, eso! Hola, buenas tardes Todo lo veo, a ver qué trae, a ver qué ves el amor Este, mi nombre es Luis y quería ver si me pasa un número, para irme a un café o salir un rato ¿Qué pasa? ¿Que no ven que vengo con mi novio? ¿Novio? Pero yo te miro sola ¿En serio? ¿De dónde lo sacaste? O sea, ¿cómo es que te da un beso o qué rollo? ¿Qué estás haciendo? Oh, enanito, me dio en las bolitas No, hermano, está loco ese chaparrito, ¿eh? Chaparro Enanito, no, ven tú, un perro y le estaba, ve tú ¡Ah, madre! ¡Ey! ¿Ustedes? ¡Eh! ¡Van a ayudarme! 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 Gracias por ver el video.